¿Aquí? ¿Estoy bien? ¿Yéssica? Sácame guapa, ¿eh? Eh, 26. ¿26? Sí. Ah, ok. ¿Y cómo te definirías? Uy, ¿así ya de entrada? Sí. Eh... no lo sé. ¿Dio? ¿Qué te voy a estar dejando? Perdón, es que no había que ir a ojarme. Bueno, no lo sé, pues una persona muy alegre. Oye, ¿pero esto está pasando algo aquí? Es una persona muy abierta, muy extrovertida, muy alegre, no sé. Y que vaya por todas. Vas a por todas. ¿Está la vieta como van estas? Es las mías estas. ¿A qué te dedicas tú? ¿Eres sexóloga? ¿Qué no? Community manager. ¿Community manager? Claro. ¡No, mejor! Este que es el becario, ¿no? No, esto es pipas. A mí me llevo a llekas para operar a la cámara. ¿Es un detalle? ¿Eh? ¿Es un detalle? Nada. Porque el otro día no te lo explico. Es un tío que trabajaría cinco horas, ¿eh? Ahora no me gusta. ¿Cómo lo hago en...? Bueno, podemos avanzar. Es que tengo un poco de prisa. Disculpa. ¿Tienes familia? ¿Yessi? Sí, claro. ¿Te llamaba Jessi? Sí, mis amigos me llamaban Jessi. Ah, claro. Pero, claro, es que como no eres mi amigo, pues no te lo he dicho, pero sí, Jessi. Vale. ¿Y de esa amiga Jessi? Sí, un padre y una madre. ¿Y qué labio? Pues muy bien. Buena rabia. Increíble, claro. Pues todo perfecto. ¿Todo te labio en la vida? No, todo no. A veces hay bajones, pero es que yo tengo un lema. ¿Cuál? La esperanza. Que de hecho lo llevo tatuado de la espalda. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿No sería su tatuado? Claro, todo va a salir bien. Y si no sale bien, es que no es el final. Ah, pero me alegro que el tíker... Ah, sí, igual. ¿Qué pasa? No, yo que no, pero el tíker me tenías bastante bien. Bueno, cuando estoy nerviosa sale un poco. ¿Estás nerviosa? A ver, un poquito. Es que, claro, vengo corriendo. Aquí no la entrevista súper rápido. Hay gente muy rara. No sé, hay una chica que te está mirando mucho. ¿Cuál? La del medio. Es policía. Vaya. Es policía. ¿Tienes antecedentes o algo? No, no, no. No, no. Ya. ¿Y tienes pareja? Sí. ¿Y qué tal? Muy bien. La semana pasada hicimos dos años. ¿Dos años? Sí. Ah, pero bueno. ¿Y qué hobbies? ¿Tienes hobbies o algo? Bueno, no sé si se considera un hobby, pero stalkear a la gente por redes sociales. Es que a mí me gusta mucho el tema. ¿Eso es un hobby o una enfermedad? Es un hobby. Cariño, todo el mundo lo hace. ¿Stalkear a la gente? Claro que sí. ¿Estoy no? De hecho yo te he estado alqueado a ti antes de entrar aquí. ¿Y más? ¿Así? Sí. Por eso te he dicho que alto, te hacía más bajito. Ah, ya. Te hacía más bajito. Un poquito. Sí. ¿Y eres atea? ¿En qué crees? ¿Qué es en algo? En mí misma. Y en la fe. Pero la fe sin Dios. ¿En tu fe? Claro. ¿En la fe a ti? Sí. Todo va a salir bien. Ya, te lo digo yo. Te lo digo yo. ¿Y eres feliz? Claro que sí. Porque no deberías ser. Porque eres demasiado feliz, ¿no? Nada te va mal. Sí, claro que las cosas van mal. Pero hay que aprender a relativizar. Ya. Ok. Jessy, gracias por venir. De nada. Hasta el placer. ¿Ya está? ¿Así de rápido? Sí. Me haré lo que te haya pasado rápido. Muy bien. Pues nada.